Los contras tenderos del sueño, la esperanza de un mundo mejor Vi como paloma blanca, voy volando hasta aquel lugar Siento el aire de las montañas, y el fresco perfume del mar Son demasiadas primaveras, las que quedan por andar Y despreciando las injusticias, y cargando con su dolor En busca de la luz divina, y en busca del amanecer Y despreciando las injusticias, y cargando con su dolor En busca de la luz divina, y en busca del amanecer Cierro los ojos y escucho, y imagino un mundo mejor Cuando llega el momento, cuando llega el escándalo Siento el aire de las montañas, y el fresco perfume del mar Son demasiadas primaveras, las que quedan por andar Y despreciando las injusticias, y cargando con su dolor En busca de la luz divina, y en busca del amanecer Y despreciando las injusticias, y cargando con su dolor En busca de la luz divina, y en busca del amanecer Y despreciando las injusticias, y cargando con su dolor En busca de la luz divina, y en busca del amanecer Y despreciando las injusticias, y cargando con su dolor En busca del amanecer Y despreciando las injusticias, y cargando con su dolor En busca del amanecer Y despreciando las injusticias, y cargando con su dolor Y despreciando las injusticias, y cargando con su dolor